Bienvenidas, amigas y amigos. Recuerde, marzo primero. Hoy día es marzo primero. Si usted es dueño de una corporación o de una sociedad, recuerde, el día 15 de marzo termina el plazo para presentar las declaraciones de las corporaciones S, corporaciones de la forma 1120. Así también, las declaraciones de la forma 1065, Partnership o Limited Liability Companies, LLC, de más de un miembro. Usted debe presentar la declaración de impuestos a más tardar el 15 de marzo. De lo contrario, 220 dólares de multa multiplicado por el número de dueños. Así que, usted debe hacer una extensión si no está listo para presentar la declaración de impuestos. Recuerde, aquí hay varios factores que usted puede hacer. Esta declaración de impuestos es indispensable si usted es dueño de una corporación. Las formas 1120S tienen vencimiento, como le manifesté, el 15 de marzo. Los dueños de negocios por cuenta propia no deben presentarlo todavía. Si es que usted ya está listo, pero sin embargo, tiene plazo hasta el 15 de abril. Las corporaciones regulares se presentan el 15 de abril en conjunto con las declaraciones de los impuestos personales. Y además, aquellas declaraciones que se les hace por empleado por cuenta propia, que es el anexo C. Donde usted pone todos sus ingresos y todos sus gastos. Por ejemplo, las declaraciones de impuestos de la señora de la limpieza, de las personas que manejan Uber, de las personas que hacen delivery, de las personas que trabajan para Amazon. Este conglomerado es gigante. Muchísimas personas están en esta obligación de hacer las declaraciones de impuestos. Si usted es empleado por cuenta propia, si usted tiene una empresa, si usted pagó payroll, usted debe hacer el PPP. No se olvide, este crédito es un regalo. Luego usted se va a arrepentir si no le hace. Imagínese que es dinero que el gobierno, por primera vez en muchísimos años, está ayudando a los pequeños negocios. Negocios que no pudieron participar el año anterior en el PPP, ahora tienen luz verde para hacerlo. Eso sí, deben haber estado en funcionamiento. Esa es la única condición. Los negocios nuevos no están calificando para eso. Pero si usted tiene un negocio por cuenta propia, si usted trabaja en limpieza, si usted es un handyman, si usted limpia alfombras, si usted es realtor, si usted es mortgage broker, si usted prepara impuestos pero presenta su declaración en el anexo C de la forma 1040, usted puede pedir todos estos créditos, que por ahora son varios. No se olvide, si usted necesita que nosotros le ayudemos, nosotros estamos en la condición de hacerlo. De nuestro equipo es bastante grande y estamos sirviendo a mucha gente del canal. Gente que tiene y es dueño de empresas, que ha tenido algún problema. Y si usted tiene problemas con el IRS, también le podemos ayudar a negociar su deuda. Deuda que sea del negocio o deuda personal con el IRS, nosotros tenemos la opción de representarlo a usted ante el gobierno federal. Para poder pelear por esa deuda, para poder rebajar esa deuda. Todo esto, o también se puede hacer un plan de pagos. Nunca deje atrás las obligaciones que tenga con el IRS. El IRS siempre está abierto a la negociación, a la conversación. No se asuste si escucha IRS. Nosotros vamos a poner el pecho por usted. Así que, amigas y amigos, no se olvide, si tiene alguna pregunta, hágalo, suscríbase a este canal, denos un me gusta. Y vamos a estar trabajando por usted y para usted, para que usted, como un ciudadano, como un residente de este país, tenga los beneficios que le corresponden. No se olvide, si usted no ha recibido sus estímulos, usted debe preguntar a su preparador de impuestos si es accesible al crédito de recuperación. El crédito de recuperación es aquel que le entrega los créditos que a usted no le dieron, los dos estímulos anteriores. Y si usted recibió, pero no ha recibido el del niño que acaba de nacer en el año 20, en el 2020, en cualquier época del año nació, tiene derecho tanto a los créditos de los niños, al crédito del trabajo, porque el papá que es usted trabaja, y también a los estímulos que han sido entregados para usted. No olvide de llevar toda la documentación necesaria a donde su preparador. Si tuvo tres empleos, debe llevar tres formas W-2, debe llevar la justificación y la corroboración de que usted mantiene a esos niños. No solamente por ser hijos suyos, usted tiene el derecho a recibir los créditos. Tiene que comprobar ante la IRS que usted los mantiene. Que usted los mantiene, lo sabemos, pero el gobierno no. Aquellas personas que son víctimas de preparadores inescrupulosos, que le manifiestan que usted debe hacerlo separado, si tiene cuatro hijos, que usted ponga dos y que su esposa ponga dos, por favor no los escuche. Eso es simplemente para que el preparador le cobre dos veces. Usted haga la declaración de impuestos como es debido. Hágalo en conjunto con su cónyuge, con su esposa, para que de esta manera reciba lo justo. Recibir lo que no es justo. Recibir reembolsos inflados. Pueden conducirle a auditorías con el IRS y estas auditorías tienen increíbles penalidades. El 75% de lo que usted debió haber pagado se convierte en penalidad, más los intereses. Usted realmente no va a querer saber y enfrentarse al IRS. Además, los niños pueden ser penalizados porque los padres cometieron fraude y no dejarles reclamar los créditos hasta por 10 años. Así que, no escuche todo lo que le dicen, no escuchen las maravillas que usted puede recibir con tal o cual preparador. En el video anterior, les puse cómo usted puede buscar a un preparador honesto que está en la lista de preparadores que están acreditados por el IRS. No olvide de darle un me gusta a este video y comparta con sus amigos y familiares. Suscríbase al canal para que pueda recibir el próximo libro que estará en circulación este mes de marzo. Buenas tardes, muchas gracias, bendiciones.